Yo aquí en Puebla, por ejemplo, tuve que reducir 30% el gasto operativo del gobierno, porque además de que me dejaron una deuda de 9 mil millones de pesos, solamente el año pasado se pidieron 2 mil 500 millones de pesos por el gobierno anterior. Y no fue para hacer una gran obra pública, no fue para hacer un proyecto que va a tener un retorno y que va a permitir el pago de esa deuda, fue para soportar un gasto corriente excesivo. Y nosotros no vamos a caer en una situación como la que está viviendo Grecia a nivel estatal. Yo entendí que un gobierno, al igual que un ciudadano, no puede gastar más de lo que ingresa. No es algo sostenible en el largo plazo. Yo hubiera podido utilizar una línea de crédito que autorizó el Congreso del Estado por 2 mil 500 millones de pesos, hubiera podido utilizarlos este año para mantener las cosas como estaban. Y eso hubiera implicado que hubiera reducido la calificación crediticia de Puebla, que los costos de nuestra deuda se hubieran elevado. Y hubiera implicado también que el próximo año hubiera sido muy difícil conseguir otro crédito o muy costoso. No era sostenible. Por eso se tienen que tomar decisiones complejas. Yo he estado revisando partida por partida la forma en que podemos reducir el gasto operativo para poder detonar mayor obra pública. Y creo que hoy más que nunca, ante la situación económica mundial, debemos de buscar un proyecto muy ambicioso de infraestructura para el próximo año, para tratar de compensar, porque evidentemente la construcción de infraestructura genera actividad económica y se vuelve un círculo virtuoso en términos de progreso, de desarrollo. Y vamos a hacerlo. Y vamos a utilizar los mecanismos que nos han autorizado los señores diputados, como los PPS, para tener inversión privada en los proyectos de infraestructura del próximo año. Vamos a tener proyectos importantes. ¡Gracias!